¿Qué tal? Aquí Leon en esta ocasión estamos en otro vídeo de Animal Crossing New Horizons para hablarles sobre una actualización gratuita que viene en julio 3 y es la posibilidad de nadar dentro del juego ahora esto no es para nada nuevo ya lo habíamos visto en New Leaf y junto con esto pues vienen muchas 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 adiciones al juego mismo la primera pues bueno es la extensión de un nuevo de una nueva hoja un nuevo catálogo de colección no se va a extender el museo es decir no va a haber una nueva sección todos estos animales se van a juntar criaturas mejor dicho junto con las que pescamos por lo que sí les voy adelantando a pesar de que no se vean el trailer que va a ser una nueva hoja porque esto ya estaba va a haber una de insectos va a haber una de pesca y ahora va a ver una de criaturas marinas junto a ello pues bueno viene un nuevo NPC Pascal así como Camilo es para los insectos y CJ es para la pesca pues bueno este nuevo NPC va a ser para las criaturas marinas va a fungir prácticamente como lo mismo nos va a dar recetas va a haber nuevos muebles va a haber nuevas adiciones en todo aspecto entonces se va a extender bastante el catálogo de colección si ustedes ya estaban por completar el juego al 100% pues bueno esto viene a resetear gran parte del juego en el sentido de que pues las criaturas marinas también corresponden a las temporadas es decir vamos a tener que viajar a través de muchas temporadas para poder obtener todas ya saben que se cambian a través de los meses y tal aunado a ello pues bueno también se filtraron algunas inclusiones como la posibilidad de comprar en el minino trajes de baño igual que seguramente va a haber creaciones seguramente van a venir estos mismos trajes de baño muy posiblemente a la tienda de las hermanas manitas y como les digo a pesar de que es algo que digamos nada más es nadar es todo lo que conlleva alrededor en cuanto a muebles en cuanto a ropa pues viene a agrandarse de una manera importante junto a ello pues bueno también viene este un nuevo un nuevo encuentro con gulliver que por ahora nos lo muestran con otra ropa esto tampoco es nuevo gulliver también anteriormente ya lo encontrábamos con traje de astronauta de acuerdo a temporadas seguramente va a ser un pequeño minivento como el de gulliver en igual de encontrar este cinco piezas o nos pone a hacer otra cosa esto pues no lo no lo muestran a fondo en el tráiler así que posiblemente sea una adición extra pero repito que tampoco es nueva y que ya les estaré hablando en su momento cuando se revele más información precisa respecto al juego junto con eso pues bueno nos dan un sneak peek del futuro nos dice que también en agosto va a haber una segunda actualización de verano y esa pues bueno simplemente nos la mencionan no nos dicen de qué va a tratar pero seguramente aquí en el canal les estaré mostrando todo lo que tenga que ver relacionado a animal crossing sin más les recuerdo que pues bueno pueden seguirme en mis otras redes estamos haciendo directos a diario por twitch pueden seguirme por twitter por facebook también donde regularmente los mantengo actualizados sobre lo que voy haciendo y este finalmente invitarlos a nuestra comunidad discord que a pesar de que pues bueno yo estoy un poquito alejado de animal crossing simplemente dándole cobertura a este tipo de cosas importantes a pesar de que yo esté un poquito alejado del juego pues bueno ahí van a poder encontrar mucha gente demasiada gente que aún sigue muy activa dentro del juego ya sea para cambiar recetas para vender nabos para intercambiar cosas que pudieran este servirles npcs estela y todos estos seguramente pueden encontrar mucha bandita que aún está jugando y que los puede ayudar con aquello que estén naciendo sin más yo fui león y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión